El nombre de Fuego de José Clemente Orozco es el las bajo la manga de esta ceremonia y van a utilizar los dos planos del escenario, algo sensacional para rematar Y decía yo el momento más emotivo, el momento del pebetero Claro Asi es Bueno pues aquí está Eugenia y es Sigue tus sueños Los ojos claridad y la voz de tu alma te dicen la verdad Cuando encuentras certeza en ese sentimiento de saber ¿Quién eres tú? Puedes volar Y hacerlo todo realidad No importa cual sea la distancia Tu día llegará Aunque este camino Tan tuyo se vea diferente Frente ante todos los demás Sigue tus sueños Cada uno puedes alcanzar Escucha tu corazón Y encontrarás La fuerza que hay en ti Sigue tus sueños A lo largo entero A lo largo entero puedes conquistar En tu destino Y vivir Tu vida en libertad Sigue tus sueños En tu destino 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!